I've seen a lot of change, been through a lot of days Princesas, bienvenidas a un video más de su canal Outfits Espero disfrutes el video y te quedes al final Y si eres de las chicas que dio con este contenido por primera ocasión Y está buscando inspiración para armar sus outfits, te doy la bienvenida Aquí vas a encontrar ideas, tendencias, como combinar y armar tus outfits y varias ideas más Te invito a que formes parte de esta gran familia En la parte de abajo vas a encontrar un botón con el cual podrás suscribirte Y si aprietas la campanita te van a llegar las notificaciones en cuanto suba un nuevo video Si eres una mujer que le gusta lucir juvenil y tiene en su armario algunos cuantos vestidos Con estas ideas vas a utilizarlos de manera juvenil y sport En donde vamos a hacer o armar outfits con vestido en corte midi y tenis Los tenis son de lo más cómodo que podemos utilizar en el día a día Y los vestidos nos harán lucir muy femeninas Esta combinación hace un outfit muy fashion con el que luciremos arregladas Para lucir en algún evento de fin de semana en el que querramos lucir bien y estar cómodas O simplemente para ir al centro comercial sin perder el estilo Si eres fan de los vestidos estampados vas a encontrar varias ideas en donde se pueden utilizar tenis blancos Que son de los preferidos para combinar con diferentes tonalidades y estampados Espero que estas ideas sean de utilidad para que armes varios looks de manera juvenil a la edad de 40 No olvides regalarme tu like si te gusta el video Y si lo compartes me ayudarás muchísimo Lo compartes meفسamos Música 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 Gracias por ver el video.